Bueno, así que seguimos disfrutando de lo mejor de mi tierra y ahora sí nos vamos a poner, como dicen, en contacto directo con los productores, con las personas que están emprendiendo cada una de las microempresas. Y tengo también aquí a mi amiga, Jessica Calix, que nos ha estado apoyando. Ustedes ya la vieron también el fin de semana pasado en los diferentes centros turísticos. Bienvenida, Jessica. Y cuéntenos, ella viene desde Catacamas. ¿Qué nos trae acá a buscar el día de hoy? Hola, Carolina. Es un placer. Gracias una vez más a Guayapé TV por invitarnos y por estar con ustedes siempre presentes. En esta ocasión tenemos a la empresa Inversiones y Suministros Celaya. Ellos se dedican a lo que es, pues, agroindustria. Ellos elaboran lo que es productos netamente naturales. En este caso, sus medicinas para todo el organismo. Y qué mejor que él, don Rafael Celaya, nos explique en esta ocasión más a fondo de lo que es su empresa. Porque él la conoce. Estamos, pues, el espacio ha sido muy corto. Él viene iniciando con nosotros a través de Damaris. Ella nos ha contactado a través de las capacitaciones que le hemos brindado. Y están creyendo en CDE Catacamas. Ellos son nuevos, son mis bebés y los vamos a llevar a ser más grandes. Claro que sí. Si es que se puede con el apoyo, ¿verdad? De CDE, que está comprometido con las MIPINES. Y esa marimba tan bonita que estamos disfrutando el día de hoy. Le agradecemos a nuestro patrocinador oficial, Adorsi Polo Club, que también se suman a apoyar a las microempresas. Tienen ya algunos puntos de venta, como Reino Natural, de Tegucigalpa, de Catacamas. Ya los están distribuyendo. Y aquí los tenemos también para que la gente los conozca más, ¿verdad? Y como dijo la licenciada, creemos en este proyecto del CDE para impulsarnos como pequeños empresarios a ser empresarios grandes. Bueno, los más, los puntos de lanza, los más vendidos, los más buscados, es el producto que se llama Nerve Relax, que es para el sistema nervioso, problemas de ansiedad, insomnio, personas que están muy inquietas en la noche, pueden buscar este, este es muy bueno. No tiene efectos secundarios, no se levantar mareado, ni de mal humor, no quede normalito, ¿verdad? Ese es uno de los buenísimos que tenemos. Si la persona, de aquellas personas que trabaja mucho, que se desvela, que siempre está cansado, débil, tenemos el Max Oxygen, que es directamente para oxigenar el cerebro. Tiene cinco plantas que son directamente para la parte del cerebro, yingobloba, glucopola, pericón y manzanilla y otro elemento ahí, secreto, para que funcione, ¿verdad? ¿Está renovado? No, este es directamente para miomas y quistes en los ovarios. Algo que las mujeres ya, desde que empiezan a menstruar, ya hay trastornos hormonales en las niñas, entonces empiezan a formar los quistes, o miomas ya de los 45 años en adelante, eso se toma por tres meses y santo remite, ¿verdad? Y no tiene efectos secundarios. Y el otro, que también es bien vendible, es el de uno que es para problemas de diabetes. El Diabetes Control, hay personas, tenemos casos reales de personas que han dejado de usar la medicina del hospital y ya se han pasado con nosotros con este y les ha funcionado muy bien, sin tener alteraciones. Claro, es un proceso de transición, ¿verdad? No es algo brusco, siempre aclaro eso. Y el último que le quiero mencionar, por el tiempo, ya que en televisión el tiempo es corto, es el del cólomo. El cólomo es para, como dice, para el cólomo. El problema es que para gente que tiene estreñimiento crónico o moderado, se toma dos cápsulas en la mañana y dos en la noche y se alivia rapidito. Bueno, como también he estudiado medicina alternativa, naturopatía y cosas de las plantas, la fitotecnia, entonces hemos aprendido de que las plantas tienen principios activos que curan enfermedades. De hecho, hace dos mil años atrás, nuestros abuelos curaban con raíces, con hojas, con cáscaras y la gente no padece de mayor cosa, ¿verdad? ¿Este producto se puede consumir simultáneamente con productos químicos? Entonces, sí, sin lugar a dudas se puede consumir. Todo lo que yo siempre menciono, que si es producto de medicina, ¿para qué es para el cólon? Y la persona diabética o hipertensa tiene que esperar una hora antes o después de su medicina química para que no sea absorbida por el medicamento del cólon. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir con más acá en lo mejor de mi tierra. El día de hoy, conociendo ya a fondo las microempresas, todas estas personas que han creído en Olancho, que han creído en todo lo que tiene que ver con el montaje de una empresa. El día de hoy, en lo mejor de mi tierra, lo estamos viendo a profundidad. Vamos a continuar con más. Bueno, y es que de la medicina natural vamos a pasar ahora a inversiones de Isabel. También ella es de Catacamas y ustedes pueden ir observando los productos. Su nombre es Luisa Isabel Ara, originaria de Catacamas. De Catacamas. ¿Hace cuánto inició su microempreso? ¿Hace cuánto inició ya con la microempresa? El año pasado. Está relativamente joven, ¿verdad? Un año. Y cuéntenos, ¿qué es lo que hace? Pues estamos, ¿verdad? Con los crochet, los zapatos de crochet y los bolsos, ¿verdad? Con el logo hondure, pues con el nombre hondureño, ¿verdad? Porque estamos empezando, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? ¿Verdad? Estos así, colores llamativos, ¿verdad? Para los... Estamos viendo, ¿verdad? Para cuando vengan los extranjeros que puedan llevarse, ¿verdad? Un recuerdo de nuestra tierra, nuestra Honduras. Y estamos, ¿verdad? Con el zapato que ha tenido buena aceptación aquí en Olancho, ¿verdad? Sí, qué bonito. Es verdad, las personas, pues las que lo han usado ya saben que es un producto suave. Cómodo. Cómodo. Y, pues, artesanal, ¿verdad? Que es un producto único. Distribuidores exclusivos en Olancho. Sí, ¿verdad? Con lo de la repostería, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Con el pastelito de piña que ha tenido buena aceptación. Igual que el mollete, ¿verdad? Y, pues, como eso es inversión, aquí, pues, podemos, ¿verdad? Incustar un poquito también de la fruta, ¿verdad? Para que no nos estemos ahí secos ahí, ¿verdad? Nos refresquemos. Entonces, también, pues, estamos innovando, ¿verdad? Con la repostería. Tenemos a lo que es el Proalca. Ellos tienen dos tipos de productos en esta ocasión, que son los frijolitos fritos ya listos para nosotros, que trabajamos mucho, Carolina. Ellos nos dan esa facilidad para que nosotros ya solo vayamos a calentarlos en la fridera. Y luego tienen lo que son las tajaditas de plátano maduro y de plátano verde. Esta es de barbacoa y la otra con chile y limón. Sandra Herrera. Héctor Leonel Díaz. Ambos son dueños de la... ¿Hace cuánto iniciaron? Hace un año. Sí, ¿están bien? ¿Están bebés las microempresas acá en Catacama? Yo creo que están bebés. De igual forma, son nuevos dentro del Centro de Desarrollo Empresarial. Gran aceptación en la ciudad de Catacamas. Créame, decirle a todas las empresas que tenemos acá. Yo tengo poco tiempo, tengo un año y medio de estar en el Centro de Desarrollo Empresarial. Y ellos han creído, ellos han creído en lo que somos, en el apoyo que le damos en la asistencia técnica que brindamos día con día. Este es frijol frito con quesillo. Estamos dando la degustación para ingresar con él al mercado. Listo solamente para calentarlo y servirlo en el anafle. Bueno, yo voy a degustar acá de esto tan rico hoy en lo mejor de mi tierra. Y es que los frijolitos moridos con quesillos... ¡Mmm! ¡Talos mejor! Guayape TV nos está apoyando. Este próximo sábado volvemos, ¿verdad? Seguimos, compas. Vamos a ir al Pedral, ¿verdad? Vamos a ir al Pedral. Vamos a ir a lo que son las cuevas de Talgua y a comer los dichosos tamalitos. No para Guayape TV y es que eso es lo mejor, que lo mejor de mi tierra tiene es eso. Apoyar al microempresario, apoyar el talento lanchano también el día de hoy. Vamos a estar allá con la marimba Los Lobos, pero ya después de que comamos acá y degustemos de todo este producto. Algunas palabras para las personas que lo ven a través de Facebook. No sé si se encuentran ustedes ya en redes sociales. Aún no estamos en redes sociales, por eso nos escribimos al CDE para que nos ayude con todo esto. Pero están los números telefónicos, que es el de mi esposa 96305281 y mi número que es 96573912. Puedo hacer pedidos a domicilio, frijoles molidos y la línea también de frijoles para anafre con frisillo. Exactamente deliciosas, ricas. Le vamos a dejar al camarógrafo, ¿por qué? Claro que sí, Alex, ahí de esas son las suyas. Y nosotros vamos a continuar con más acá en lo mejor de mi tierra. Muchas gracias. Disfrutando de productos 100% lanchanos producidos por manos, ya sea de microempresas de Juticalpa o de Catacama. Mi nombre es Cristian José García, vengo del día de Santa Cruz del Portrero. Tenemos un producto que se llama caramelo de mantequilla, un producto 100% natural. Un producto que es tradicional. Desde muchos tiempos antiguos ha existido este producto. Y nosotros lo hemos vuelto a revivir, ¿verdad? Porque se había perdido. Pero ahora pues Dios nos dio la inteligencia, ¿verdad? Para que trabajemos de esta forma, ¿verdad? Y el objetivo es pues seguir creciendo, ¿verdad? Es algo muy importante hablar al respecto porque estos productos no salen. Sí, claro. Entonces nosotros como lanchanos tenemos que apoyarlos, ¿verdad? Y son emprendedores ellos que van despacito creciendo. Y con la ayuda del CD, pues estamos tratando de apoyarles en el mejoramiento de la imagen y en otros aspectos. Pero lógicamente, como algunas áreas para poder fortalecerlas necesitan una pequeña inversión. Entonces tenemos que ir un poco despacio. Pero ellos son, ellos elaboran un producto muy rico, como usted lo mencionó. Es un producto bastante rico. Entonces tratamos de, vamos a tratar de ayudarle bastante. Y es que comerse un caramelo de mantequilla está difícil encontrarlo. Les voy a decir, como dice ellas, ya son dulces tradicionales, ¿verdad? De acá, de nuestro departamento. Y yo vuelvo y repito, no se preocupe que la viajera aguanta con todo. Para la gente que nos está viendo en Facebook, ahí le van a llegar sus caramelos desde Olancho. Ya los he probado y puedo dar fe, son deliciosísimos. Me encantan en lo personal. Hemos mandado a Estados Unidos, vuelvo y repito, en Facebook. Ahí se los vamos a mostrar porque probarlos no los van a probar a través de Facebook ni a través de nuestras cámaras de Guayapetv. Pero sí pueden contactarlos. ¿Tienen algún número telefónico? Porque me imagino que sí pueden hacer pedido, ¿verdad? Con anticipación. Sí, es correcto. Nosotros, ¿verdad? Si nos piden el producto, ¿verdad? En Boticálpa, Catacama, ¿verdad? Nosotros le hacemos llegar el producto, ¿verdad? Y nos pueden llamar, ¿verdad? Al 9760-9191, ¿verdad? Con Cristian José García. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con más. Hoy disfrutamos acá en lo mejor de mi tienda. Bueno, así que de Catacama pasamos a Boticálpa. Ya vimos algunas microempresas de Catacama. Ahora vamos a degustar de algunas empresas de Boticálpa. Sabemos que son muchas, pero vamos a tratar de avanzar rápidamente. Para eso nos va a acompañar acá en este momento... Carmen Romero. Carmen Romero, cuéntennos, ¿qué tenemos por acá? Bueno, pues aquí tenemos las famosas rosquillas de la Concepción. Ella se llama Tomasa, ella es quien elabora. Sabemos que este producto es muy buscado, no solo aquí en el departamento de Olancho, sino que de afuera. Ella produce lo que son rosquillas, quesadillas, hojaldras. Y también ella es parte, pues, beneficiaria del proyecto OTOP. Tenemos el chocolate, que ellas son una asociación, se llama Chocolatera Visión al Futuro. Ellos fabrican chocolate en polvo y chocolate en barra, en tacitas, en varias presentaciones. Tenemos a las famosas reposterías Las Troches, que ya tienen muchísimos años aquí en Juticalpa. Ellos fabrican galletas, semitas, bolletes, piononos, que son los más famosos, que eso ya es tradición de ellos, que por muchos años ellos nos vienen. Muy ricos, conocidos, conocidos a nivel internacional también, ¿verdad? Mucha gente, yo les digo que cuando piden cosas para que me manden a Estados Unidos, si no te están al lado, no me manden, porque estas son las que me gustan. Entonces, se van a conocer no solamente aquí, sino que también afuera. Así es, también tenemos, ellos son de San Francisco de Becerra. Ellos fabrican café, que es un café de muy buena calidad. Pues, hoy los tenemos aquí, aquí ellos acaban de iniciar, pero estamos tratando de sacarle provecho, sí, café Becerra. ¿Ustedes se encargan de lo que es el empaque y toda la imagen? Sí, lo que es imagen, promoción, empaques, todo eso se encarga o top para ayudarle a los empresarios. También tenemos Alfa y Omega, que ellos, es una asociación de zapatos. Está precioso todo eso. Pues, quiero decirle que este proyecto nace por la necesidad de poder mostrar los productos que nosotros fabricamos en nuestras casas y poder dárselo a conocer a otras personas a nivel local y a nivel nacional. Por eso nace Alfa y Omega. Cualquier tipo de calzado que usted tenga, nosotros en Alfa y Omega se lo realizamos. Así es, a producir cosas hechas en el departamento de Lancho. Y nosotros nos estamos divirtiendo muchísimo al día de hoy a programar al microempresario. Tenemos ya 51 años, somos netamente lanchanos. Por allá, en el año 1967, un grupo de personas cercanas a la Iglesia Católica decidieron formar lo que es la cooperativa. Con un capital inicial de 1550, hoy tenemos más de 390 millones en activos. Entonces, eso nos marca el crecimiento. Netamente lanchanos, apoyando el producto lanchano, como ejemplos que ustedes ya pueden ver acá y están promocionando. Y en esa parte, ser muy importante en el funcionamiento de cada uno de ellos. Bienvenidos a Freak World, donde en anime, comics y videojuegos lo tenemos. El anime básicamente se orienta al mundo del anime y los videojuegos. En este caso, todos los artículos les traen de importación japonesa. Algunos productos por suerte los podemos traer de lugares como San Pedro Sula, México o Guatemala. Y algunos otros fabricados en Tailandia. Ya llevamos un año, a partir del 16 de diciembre del 2017, que comenzamos. Perdón, del 2016 que comenzamos. Ya llevamos un año de aquí en Multicalpa. Nos ha gustado mucho la forma de la cual nos ha recibido el pueblo lanchano. En un principio creíamos que debíamos encontrar mucho mercado. Pero en realidad hemos llegado a ser bastante aficionados de todas las clases. En esa parte, somos una empresa que se desarrolla exclusivamente a desarrollar videojuegos. Y también nos dedicamos a lo que es diseño gráfico, animación 3D. También nos dedicamos a todo lo que es... A desarrollar aplicaciones de dispositivos móviles, también para computadoras. Y todo lo que se incluye en ello. Bueno, y es que la juventud sabemos de que les apasiona la tecnología, ¿verdad? Que tenemos a nuestras amigas. Que también la traemos para acá para que nos dé su opinión. Porque ya este rubro así es totalmente un poco diferente. No están todas a producir, ¿verdad? Desde CD también realizamos lo que es el apoyo a desarrolladores de aplicaciones. Lo que son emprendimientos tecnológicos, ¿verdad? Eso está bajo lo que es mi componente. En esta oportunidad, pues, el cliente está promocionando lo que es una aplicación. La primera aplicación desarrollada en un lancho. Que consiste, así es, en un videojuego. Se llama Lucky for a Hero y pues es un videojuego de acción. Y pues, incluso participó en un concurso en el numbraje Starop en Tegucigán. Para quedarnos dentro de los 50, con el apoyo de CD, obtuvo un capital semilla, ¿verdad? Para ir lo que es creciendo en este rubro de distribución de aplicaciones. Que sabemos que es un rubro nuevo, pero también muy importante. Y que no podemos dejar de lado. Y también animar a los jóvenes, ¿verdad? Que funcionen en este mundo. Igual en CD estamos para apoyarles en esa parte. Mi tienda trata de producir, hacer el diseño que viene a la mamá. Y que le guste a la mamá, a nosotros, que nos encanta. Entonces, nosotros diseñamos a la moda que el cliente dice. Puede ser por pedido, trabajo mucho por encargos. Y también, si bueno, el negocio es más lo que yo ando, es lo que dice. Pues, invitarles a que prueben el producto lanchano. Especialmente, Jutiquiles. Jutiquiles. Y el de Zapotillo. Zapotillo, ya la gente se va a hacer. Aquí no hay contraquímicos. Solamente natural todo. Todo el naranja, la de plátano, hay más natural. No tiene ninguna clase de químicos. El duramiento de él es normal. 15 días, 20 días.